¡Buenas personal! Soy Lexos y bienvenido al canal más cuadradito, más rojito, con los mejores amigos de YouTube, aunque no están todos, pero sí que está, Jesús Ernie y Arcelex. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No, no me pegues, no me pegues, Jesús. Gracias por el pan, Jesús, gracias por el pan. Y hoy traemos... ¿Arcelex, por qué me pegas? ¿No me pegas? ¡Que te he olvidado de algo! ¿De qué? ¡De algo muy importante! ¿De qué? ¡Ve que la gente tiene que dejar 7000 likes para que subamos más vídeos como este! Y ahora sí, explícate qué es el vídeo. Vale, es verdad, voy a explicar de qué es el vídeo. El vídeo va, no de Lukey Vlogs, no, no, de YouTuber Vlogs. ¡Oh! ¡El YouTuber Vlogs! Fijaos, Jesús... ¡El Jesús es YouTuber! ¡El Jesús es YouTuber! Jesús tiene sus bloques. Claro, Jesús está mamadísimo y cuadradísimo y tiene sus bloques. Así le está. No, pero Jesús, tú y yo hicimos vlogs. ¡Claro! Es verdad, hicimos vlogs que están en el canal, los pueden ver, tanto en el tuyo como en el mío. Y los vlogs... Sí. ¿Y de qué va este vlog? ¿Cómo haces este vlog? No, pues va de romper estos bloques, Jesús, y después pegarnos y ver quién sobrevive ahí, en el campo de batalla. Depende... ¡Oye, ya ha pensado! Vale, sí, llegamos a los... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! Vale, 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 vale. ¡Le he pegado, le he pegado! ¡No puede, no puede conmigo! ¡Ya ha salido un fantasma! ¿Qué dice? Voy para adelante, voy para adelante. ¡Uy, mil pociones! ¡Sí, llegamos a los 7000 likes! ¿Qué ha pedido? ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué me ha tirado a mí? ¿Por qué me ha tirado a mí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¡Es mi máquina! ¡Hala, pero pierdo los objetos si muero! Si mueres, eh... ¡Arsílex! Dime. Si morimos, perdemos los objetos, ¿no? Sí. Sí. Vale, perfecto. Más. Nivel Dios, lo que estamos haciendo. ¿Y por qué me está pegando tu maldito arquero? ¿Esto sí? Ah, yo que sé, porque te ha cogido cariño. ¿Qué quieres que te diga? Si este vídeo... ¡Ah, por mí no! Pero perdemos los objetos todo el rato. Una caca, eso, eh. Por aquí tengo... ¡Ay, un caballo! ¡Es mío, es mío, Rafa! ¡Es tuyo, tuyo! O sea, le tiro justamente eso y le sale el caballo. Vale, pues si llegamos a los 7000 likes que ha pedido antes a Arsílex... ¡Mira, tengo un cerdo, el Exoci! ¿Sí? ¿Qué cerdo? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Un cerdo? ¿Y qué nombre tiene? El Exoci. ¡Ijeje! ¡Una mula! ¡El cerdo de Exoci! ¡Ay, qué gracioso! Pues si llegamos a los 7000 likes que ha pedido a Arsílex... ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Y me explota a mí! ¿Lo habéis hecho? ¿No? ¿Habéis visto cómo ha volado todo, Ernie? Sí, mi recorrido. ¡Uy, tu recorrido también ha volado! ¡Mi recorrido! ¡Tu recorrido, Ernie! ¡Mi recorrido, por favor! ¡Mi recorrido! Pues si llegamos a los 7000 likes que ha pedido a Arsílex, lo que haremos, ¿vale? ¿Sí? Es hacer un youtuber vlogs, pero con los de Vegetta y Willy y con cosas especiales de ellos. ¡Uy! ¿Qué me ha dado? ¡Es tonto! Vale, vale, buena. Yo me conformo con esto. ¡Eres tontísimo, Arsílex! ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho de mí? Mira, me estás robando vuestra abuela. Me estás tirando todo, tú. No tengo nada. Pero, Ernie, si arriba ahí tienes diamantes y de todo. ¿Qué? ¿Para qué me das a robar, Arsílex? Pero si me estoy viendo, Ernie. ¡No tengo diamantes tuyos! ¡No tengo nada tuyo! ¡Dame mi diamante, rata! ¡Que no tengo nada! ¿Jesús, te has muerto? No, pero sí muero, pero me voy a tirar las cosas afuera. Espera, he tenido una idea. Soy un dios de la inteligencia. La idea... Esta sí es el que más puedo guardar ahí. La inteligencia, esto es tira mía. Espérate, que te... ¡Oye, oye! ¡Qué buena que va a ser! ¡Está muerto! Vale, vale. Me he muerto, pero tengo las cosas. ¡Oh! ¡Qué listo, eh! ¡Oh! Las cosas. Oye, Ernie, si tengo una patata. Eso lo sabes, ¿no? Ernie... ¡Ah, Ernie ha muerto también! ¿Ernie también has muerto? ¡Perfecto! Ernie, te digo el truco. Ernie, Ernie, toma, toma, toma esto. ¿Cuál es el truco, Jesús? ¡Sal de ahí! El truco es romper el cristal y tirar las cosas afuera. ¡Ah! ¡Pero sale con la enderpearl! ¡De nada, Ernie! ¡Majo! ¡Qué majo soy! ¡Ah! Vale. A ver si puedo salir nadando. ¡Tengo huevo de dragón! ¡Que no puedo salir nadando! ¡No, madre! ¡No lo puedo creer! ¡Pero cómo se sale nadando! ¡De bajo! ¡No! ¡Muero, muero, muero, muero! ¡Terrible, terrible, terrible! ¡Muero! ¡Ay, que me he salvado! ¡Es así! ¡Muero! ¡Os vais a cagar! ¿Qué ha pasado? Chicos, os vais a cagar. ¿Por qué, Jesús? ¿Qué pasa? ¿Por qué, rata? Porque tengo 16 diamantes. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo tengo 17. ¿Ah, sí? Sí. Pues optimízalo bien, Ernie. Uy, uy, vaya amenaza, ¿eh? Ah, no. ¡Qué pena, eh! A ver. ¡Chicos! ¿Qué? ¡Os vais a cagar! ¿Qué tienes tú? ¿80 diamantes? ¡Tengo 18 diamantes! No me lo creo. Sí. Este tío es un máquina. Yo ya tengo mi espada hecha de diamantito. Madre mía. Vais a ir chetadísimos contra mí. ¡Guay! ¿Esto qué es? Cosas de oro. Lucky Potion. Eso me han confiado antes, ¿eh? Este soy yo. Tíralas, Jesús. Tíralas. Y una vez, ¿eh? Tira. Hay veces que sale bien y otras veces sale mal. Si ponen menos 100 de suerte, Ernie. Menos 100. ¡Que no! A veces que sale bien, otras mal. Hazle caso a Ernie. Ernie, ¿sabes? A Ernie, a Ernie. Hazle caso a Ernie. A ver lo que te ocurre. ¡Uy, uy, uy! ¡Terrible lo que me ha tocado! ¡Oh, paja! ¡No, no! ¿A quién no le gusta la paja? ¡A mí me encanta! ¿A ti te encantan las paja, o no? ¡Uy! ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Casi se me lía. ¡Ay, tengo una poción! ¡Mas siete, sí me lía! ¡Uh! ¡Lezossi, que me ha roto el mirao! ¿Qué quieres que haga, Jesús? ¡No has ido voluntariamente! ¡Mira, Lezossi! ¡Mira lo que me ha tocado! ¡Un hijo, Lezossi! ¿Lo ves? ¿El qué? ¡A tomar viento! ¿Qué has hecho con mi hijo? No, con el mío, no con el tuyo. ¡Ah, me ha tocado uno que era mío! El tuyo te lo has cargado, tú. No me lo he cargado. ¡Ostras! Escúchame, me están tocando cosas muy setadas, ¿eh? ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! Pero escúchame, no me ha tocado ni un arma. A ver, voy a ver qué tengo yo. Tengo pocas cositas, pero algo tengo. Eso sí, porque tienes... Espérate, espérate. Eso sí, ¿por qué tienes un Ender Chess ahí? Porque me ha tocado un Ender Chess y antes lo he dejado aquí. Y tengo dos más aquí. Mira. A mí también me ha tocado. Uno y dos. ¡Ojo, un cerdo! Mira. A mí también me ha tocado. Bueno, yo tengo un Ender Chess. Ya, 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 ya. A ver, tengo ampliabilidad. Oye, si les va a chetao, tío. A ver, ¿quién tiene flechas? Eh... Yo no tengo. Yo necesito. ¡Ostras, Pedri! Yo sé a alguien me da flechas y le doy un arco chetadísimo. Yo tengo el arco chetadísimo, pero me faltan las flechas. Igual que a mí. Yo tengo un arco chetadísimo también. Estamos bastante mal, eh. Oye, ¿cuándo nos vamos para el otro lado? Venga. Yo estoy listo, eh. Yo no puedo irme si me ha borrado el botón. El botón. Toma, le pongo un botón. Pones un botón, máquina. Toma, te pongo un botón. ¿Te lo pongo o tienes madera? Eh, no, madera no tengo. Toma, toma el botón. Eso sí. Ahí lo tienes. ¿El botón? Vale. En tu culo, en tu culo. Lo veo, lo veo, lo veo. En tu culo. Ahí. Ahí. Vale. Yo creo que ahora podríamos ir... A ver, ¿cuánto os falta? Yo estoy ya. Yo estoy casi. Vale. Yo también estoy casi. Sí, yo estoy casi. No, yo creo que ya podríamos irnos ya para allá, eh. ¿Vamos ya? Yo creo que sí, Ernie, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Venga, vamos a la guerra, eh, chicos. A la guerra, listos. ¿Qué tal es mejor? Le doy. Le doy. Le doy. ¡Estoy yendo! ¡Estoy listo! ¡Listo! ¡Oh, my God! ¡Yo no! Así es. No vamos a ir. Estoy comiendo que tengo más hambre que... ¡Madre mía, chaval! Ven, ven, ven. Que te voy a dar tosta. Estoy aquí, pero estoy comiendo. Dame tiempo, dame tiempo. Pero que se ha venido con un perro la rata. ¡Está por él! Me ha tocado un perro. ¡Eso es que da la salida! ¡Ya se vale, vamos! Vale. ¡Ernie, te voy a matar! Ven aquí, chaval. Ven aquí, Ernie, máquina. ¡Una! ¡Vájame! ¡Ah! ¡Ernie, muerto! ¡Ah! ¡Ernie, me lo hago con mi propia dama! ¡Ah, pa! ¿Qué has hecho? ¡Ernie, me lo hago con mi propia dama! A ver. ¡Ah! ¡Eres una rata que estaba yendo a por Ernie! ¡No! ¡He muerto! ¡Me he matado a mí mismo y a Jesús! ¡No, ha ganado! ¡Eso sí ha sido víctima de que se cerró! ¿Y Ernie ha muerto también? ¡Ernie ha ganado! ¡Eres una rata! ¡Lezossi, ACTP a mí, Lezossi! ¡Que vas a ver la paniza que le voy a dar a Ernie! ¡Que me dejes en plaza! ¡Lezossi, ACTP! ¡Mira, mira la batalla! ¡Voy! ¡La miro, la miro! ¡Está por ti, Ernie! ¡Eres una rata que os ha tocado de todo! ¿Eres una rata que os ha tocado de todo? ¿Tenías esa poción? Sí, la de Lucky. No, no, la de Lucky no era, era otra. Pero ya tenía la de Lucky de 100, que me da todo eso. Que no, pero que esa no es, es otra. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que tengáis una muy buena entrada de año. Mañana haremos un directito en el canal. Y ya veréis por qué hacer un directo muy especial, ya que es el primero del año. Recordad que tenéis los canales de mis amigos en la descripción. Que tenéis que seguirles, porque son mis amigos y son muy buena gente. Son floricitas del campo. Quererles mucho. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Ah, no, con un nuevo directo. Mañana será directo. Un nuevo vídeo. Chao, chao. Adiós. Chao, pecao. Chao.